Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque sabéis que será maravillosa. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva, esté con vosotras para siempre o cambiar algo en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Pero debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y hoy Cáncer voy a dar paso a tu lectura con estrenos de barajas maravillosas. Y la primera que os quiero enseñar es una baraja de sueños y del universo porque nos va a dar mensajes para ti en lo que estás pensando, cómo va a ser tu amor, qué te depara, qué consejos te da el universo aquí mismo. Una baraja excepcional que podéis estar teniendo estos sueños. Algo saldrá en tu lectura que te ayudará Cáncer. Y esta la utilizaré después de mi oráculo. También una baraja de tarot que se llama Star Power Tarot. Muy colorista, como me gustan a mí. Enigmática, ecléctica. Con todos los mensajes tan diferentes porque esta baraja rompe esquemas de Rider Waite. Vamos a obtener toda la información que necesitas. Cáncer, también mi baraja de mensajes para saber que tiene esta persona tan especial para ti en el fondo de su corazón. Aquí el subconsciente estará desplegado. Y empezaré con mi baraja, con mi oráculo especial de 120 cartas para obtener toda la información en el área amorosa. Pero si yo veo que algo está viniendo a vosotros en el área económica, laboral, algún proyecto nuevo, también lo sabréis, amigos. Quiero que sepáis que las lecturas son atemporales, aunque esté preguntando por esta semana de julio y próximos tres meses. Y adaptarla a vuestra situación. Porque yo sé que muchos de vosotros a lo mejor estáis en una relación estable. Queréis tener un compromiso. Otros chateáis con una persona a la distancia. Necesitáis saber de vuestra conexión especial con esa persona a la que amáis desde hace muchísimos años. O alma, llama gemela de vuestro ex. O encontrar un amor, amigos. Todo esto vamos a saber. Querido cáncer, sois tan especiales. Minula en cáncer, os conozco. Protectores, amables, cariñosos, como un cangrejito. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales, amigos míos. Vamos para cáncer. Y una ha saltado y se ha quedado aquí. La V, la J, la C, la T, la H, la D y la L. Amigos míos, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, cáncer, quiero daros la bienvenida a todos los que habéis llegado a nuestro canal. Gracias por estar aquí, por vuestros comentarios, amor, cariño, cada suscripción. Activa la campanita porque llegan nuevas tiradas con nuevos oráculos y barajas e información. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento. Porque sin vosotros no podría existir esta lectura maravillosa. Porque yo ya lo intuyo, cáncer. Y ahora sí, voy a empezar preguntando qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Amigos míos, se acaba de saltar una carta. Os iba a decir que intuía esto porque tengo una carta maravillosa. Y si no me conocéis y estáis mirando como estoy barajando las cartas y por qué dejo que ellas salten, es porque el tarón me enseñó que debía obtener las respuestas con lo que ellas me querían decir, no cortándolas. Es algo mágico para mí. La primera carta para vosotros, la templanza número 14. Estoy hablando de Sagitario, Júpiter. Aquí hay un acercamiento y comunicación con tu persona, lo que tanto deseabas. Cáncer, si está lejos de ti, en otro país, en otra ciudad, localidad, pueblo. No has tenido contacto con esta persona que tanto amas desde hace tiempo. Aquí la templanza viene a decirte, con este guía espiritual o arcángel, puede ser el arcángel San Gabriel o un ángel al que tú hayas acudido, viene para decirte que ya es posible porque la templanza está en la sefirá número 10 en Malchud, la misma tierra material donde tu persona se va a poner en contacto. No importa si hay diferencias entre vosotros o nosotros, porque realmente no las hay. Si son de edad o de etnia, de estatus, realmente creéis que son diferencias porque no lo son. Nosotros, los humanos, hacemos que lo sean, pero cuando somos adultos, llamamos a alguien, podemos estar con esa persona de igual a igual. Y es lo que tu persona quiere decirte con esta carta tan maravillosa de la templanza. Mantén cáncer, que eres un signo de agua, tu pie también dentro del agua. Como hace la templanza, porque está equilibrando sus deseos, también creyendo en sus sueños, en su subconsciente y en la tierra, materializando lo que es posible. Dos jarras que me hablan de que pronto habrá esta comunicación y también desplazamientos, si es de otro lugar. Todo es posible. Cuando os entendéis y os respetáis. Y es la primera carta. Sabéis tantas veces que os he dicho que me guío muchísimo por lo que salta. Y con esta carta lo tenéis aquí, para vosotros, brillando como si fuera una iglesia. Vuestros ángeles, guías espirituales, se están acercando a vuestro lado, enviándoos mensajes también y sueños para que creáis en vuestro amor. Sagitario, un signo de fuego muy espiritual, es el mío, amigos míos. Con el planeta Júpiter, que nos trae noticias conmovedoras y también mucho éxito. Si estabais pensando en algo financiero, prosperar, también lo tenéis aquí, con la templanza. Maravilloso, amigos míos. Tu persona te echa de menos y va a contactar contigo. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Si te has sentido mal, cáncer, con periodos de introspección, sola, con tristeza, esta carta también te ayuda a sanar. Vas a encontrar tu equilibrio. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana, amigos míos? Y esta carta ha saltado, está en el suelo y voy a recogerla. Amigos míos. Estaba hablando de periodos de introspección. Y tengo aquí la carta de El Colgado, Neptuno, Piscis. Una persona que puede estar, como veis aquí, dos cartas juntas, arcanos mayores. Un número 12 y un 14. Hay silencio, distancia. Tu persona en este momento puede no estar hablando contigo. Y sin embargo, mirad qué acercamiento va a tener. Él tiene que tomar sacrificios porque está en la sefira de Tiferet. Número 6. El Colgado. Y no va a estar, estoy sintiendo que esta persona y tú no vais a estar separados durante este periodo de introspección o de soledad, de reflexionar, de hacer cambios en vuestra vida. Vais a estar juntos. Tengo dos cartas maravillosas, amigos míos. Respetad su silencio porque él o ella van a hacer cambios, pero porque lo quieren. No se cuelgan porque sea azaroso, amigos míos. Sino porque saben que es la única manera de romper con situaciones, hábitos, personas que sean necesarias en su vida y dejar entrando otra etapa. Amigos míos, quiero que mientras os enfoquéis también en lo que tenéis que hacer vosotros en vuestra vida. Dos cartas muy hermosas, amigos. Y aquí tengo a Piscis. Otro signo de agua, muy poderoso y con muchos sentimientos. Neptuno. Tenéis también tantas ilusiones, fantasías puestas en esta relación. En este momento quiero que soñéis que sí son reales. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara cáncer? Tengo aquí esta carta. Tres de espadas. Signo de aire. Libra. Aquí ha habido lágrimas, distanciamiento con el colgado. ¿Os hizo sufrir? ¿Hubo una decepción amorosa? ¿Pudo ser otra persona? No siempre es así. Las cartas que estoy sintiendo que hay un alejamiento y que eso ha provocado también mucho dolor en él. Sus lágrimas también se han convertido en tus lágrimas. Cáncer. Ellos se sienten culpables por todo el dolor que te causaron. Si esta persona se fue o fue una ruptura muy abrupta, tienes mucha pena dentro de ti. Pero vas a superarlo porque el dolor se transforma siempre para algo mejor. Este tres de espadas va a quedar atrás. Cáncer. Tres. El número que está en la sefirá de Biná. El entendimiento donde las parejas se unen y conforman un nuevo núcleo ciclo. Teniendo hijos, una gran comunicación que se consigue con la perseverancia y el amor mutuo. Este tres de espadas se superará, amigos. Veo muchas lágrimas. En él siento sus lágrimas, amigos. Libra. Es una persona que, como veis, este hombre que está aquí o una mujer, son energías. Al lado de este tres de espadas estoy solo, amor mío. He llorado tanto por ti y me siento, aunque esté rodeado de tantísima gente, perdido. Perdido. Trato de encontrar mi balance. Al lado con la templanza. Contigo. Tengo que lograr mi ascensión también, porque el colgado es una carta muy espiritual, buscando su iluminación. Y al lado, una iglesia, amigos míos. Ayudadle. Enviadle muchísimo amor. Que hay sufrimiento por no estar juntos y por algunas situaciones que están ocurriendo en su vida también, que son drásticas. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio? Amigos míos, estas dos cartas han saltado disparadas. Tengo un paje de espadas. Tiempo divino, el juicio final. Renacimiento, sanación, ascensión. Nueva comunicación y oportunidad con tu persona. Alguien que te está mirando, espiando, observando redes sociales y también en entornos cercanos, amigos míos. Esta oportunidad llega para vosotros. Voy a sacar alguna carta más. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio? Amigos míos, tengo aquí la carta de Ghost Team. Pudo haber sido que esta persona se fuese, no hubiese ninguna explicación a vuestra ruptura, os dejase solas o solos, también con bloqueos telefónicos. ¿Le bloqueasteis también a esta persona? Porque ahora tenéis esta nueva oportunidad. Cuando hice las cartas, sirven también como consejo. No dependáis de un teléfono. O si esta persona ahora mismo no os contesta, vais a romper este ciclo. Veamos qué más. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Reconciliación, cáncer. Sacaré alguna carta más. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana? Liberación, 10 devastos, agotamiento, lágrimas. Tu persona también se siente así. Y vais a liberaros los dos conjuntamente porque siento que este viaje no es solamente de tu persona. Le estás acompañando cáncer. Va a levantarse contigo. ¿Qué le depara a cáncer? Y una última carta en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Cáncer, reconciliación, reencuentro, cáncer. Yo estaba sintiendo las cartas y no siempre significan lo mismo. Aunque estén todas posicionadas igualmente. Son unas energías. Mi intuición me empuja a deciros lo que os estoy diciendo. Recibo mensajes y es lo que os comunico. Y en la base de la baraja. Haz de bastos una persona que te desea muchísimo con este basto encendido lleno de pasión por ti. Un elemento natural de la tierra que va a estar creciendo conjuntamente. Los dos aquí. No estáis solos. Ni la persona que amas, ni tú tampoco. Él siempre o ella están contigo. Quiere crecer, hacerte el amor. Sí, es pasional. Aquí hay orgasmo, éxtasis, unidad. La energía creativa y sensual de tu divino masculino es una explosión más allá del mundo material. Porque yo quería expresar este haz de bastos no como una experiencia lujuriosa, sino como álmica. Como dos personas que pueden sentir cuando están juntas llamándose este estallido. Éxtasis. Más allá de lo que es el mundo terrenal. Haz de bastos un número uno que ya me está hablando de este nuevo comiento arrasador y con mucho fuego. Porque tengo al lado el once once. Como de almas o llamas gemelas se tratase aquí. Devorándoos los dos junto al fuego. Va a venir junto a ti. Quiero que confíes cáncer en todas esas señales que estás viendo. Son importantes porque la mayoría, por no decir todos, siempre vemos algo en nuestros sueños o unos números o estamos viendo algún símbolo. Podemos salir a la calle y ver una paloma, una mariposa, algún animal en particular. Son vuestros guías que os están diciendo que no perdáis la fe. Que sigáis en este camino. Tu persona está contigo y te ayudará también a equilibrar tu vida en la quinta dimensión. Así te siento yo, amor mío, como tu alma. Mirad que tres cartas juntas. Haz de bastos once once y la quinta dimensión para vosotros, amigos míos. Y vosotros que sois un signo de agua tan intuitivo como una reina de copas. Creedlo. Creed en vuestros sueños, amigos. Tu persona te está mirando por todas partes. Cáncer tengo aquí a todos los signos de aire. Acuario, Libra y Géminis. Te espía en estas redes sociales si tienes fotos, algunos documentos, frases que escribas. Lo está guardando todo porque quiere recordarlo. Quiere saber de ti, estar contigo. Y va a hablar. El paje de espadas afila su espada, la pone en alto y va a ser para reconciliarse, amigos míos. Ha habido carga y mucha pesadez con este diez de bastos que también es sagitario. Vais a llegar a la cima de la montaña. Os ha costado trabajo, lo sé. Estas lágrimas, y estoy recibiendo ahora mensajes, se han unido aquí. Han hecho un gran mar o océano profundo entre vosotros dos. Aquí estáis consumiendo. Quiero que salgáis a flote. Cáncer con vuestra persona. Esta chica se siente liberada. En este diez de bastos sagitario vais a tener el empuje de la templanza y del planeta Júpiter. Vais a recuperar todo lo que habéis perdido, o eso creíais, con vuestra persona al lado. Costin. Quiero que como estas chicas sonriáis ante este fantasma, porque todo también puede parecer un espejismo. Puede ser real en este mundo material que esta persona está alejada o no. Depende de vosotros. ¿Queréis estar con él o con ella? Entonces lo decretaréis y lo afirmaréis. Creeréis en todas las señales, en las cartas, en vuestra intuición cáncer. Porque tenéis el mar de vuestro lado. Esto también se revertirá. No prestéis atención a este Costin. Porque tenéis aquí la carta del juicio final, Scorpio, con reencuentro. Esta nueva oportunidad que estabais buscando, y quizá desde hace muchos años. Aquí hay confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y ascender espiritualmente. Como os he dicho, cuando llegamos al arcano mayor, número 21, Capricornio, el mundo. No se trata del viaje de la tierra, sino del alma. Aunque tengamos que hacer también aquí proyectos materiales. Este tiempo ya está aquí para vosotros. Y sucede así porque hay circunstancias en la vida en las que no está preparada la persona para estar todavía en unión. Si es tu alma o llama gemela, vais a esperar vuestro tiempo divino con fe y esperanza, amigos míos. Este ángel, arcángel, que también está en esta carta, os está ascendiendo hasta el cielo. Creedlo, amigos. Se acerca esta nueva oportunidad con muchos besos, abrazos, pasión, la energía sensual de las devastos. Aquí hay olvidar, perdonar y sanar. Esta reconciliación que estabais buscando, todas las experiencias que habéis vivido, vuestras lágrimas, las suyas, las distancias, tienen un sentido. Porque habéis aprendido que esto es un viaje eterno, amigos. Y ahora es momento de deteneros, ¿sí? Para encontraros con vuestra persona y seguid este viaje. Creed, porque se abre ante vosotros un mundo mágico. Y aquí tengo escorpio, con mucha renovación y sanación también. Y ahora, cáncer, vamos a ver qué te revelan tus sueños en el amor. ¿Qué te están diciendo también las estrellas, el universo? Y voy a barajar. Y si no salta ninguna carta, amigos, porque esta baraja no es tan fácil. Entonces la extenderé y sacaré una carta. Cáncer, yo quiero saber lo que vuestros sueños y el universo se están diciendo en el amor. ¿Qué le están diciendo a cáncer el universo y los sueños en el amor? ¿Qué le está diciendo el universo y los sueños a cáncer en el amor? Bueno, amigos míos, hay mucha energía. Voy a extender la baraja. Y quiero poner esta energía que tenéis vosotros aquí. Quiero pensar, pensar a través de mi intuición, no lógicamente. Sentir las cartas, amigos. Y esta es para vosotros. Esta baraja se llama, amigos míos, tú estás aquí. Y os voy a enseñar por qué se llama así. ¿Veis este símbolo de ubicación? Y este ojo, como el chakra de la intuición, os va a situar en un plano imaginario, mental y también de los sueños. En el universo, ¿dónde estáis y qué tenéis que hacer? Base de la baraja. Tengo aquí un árbol, un árbol, una casa, construida en un árbol. Me encanta cáncer. Y aquí también está la ciudad. Como habéis visto, la carta del colgado y también la templanza, hay mucha espiritualidad. Hay alguien que está subiendo a esta casa mágica y que le está dando la espalda al mundo. Encuentra paz, aunque estés solo, te está diciendo. Aquí hay introspección. Una palabra que ya se está repitiendo incluso antes de que saliera la carta del colgado. Podías sentir las energías cáncer. Os está diciendo que no importa si estáis ahora mismo acompañados por otras personas, si habéis llorado, sentís solos, porque realmente no lo estáis. El mundo es gigante, amigos. Ahora podéis sentir que vuestra pequeña casita, vuestro hogar está en el fondo de vuestro corazón, de vuestra alma, vuestro yo superior. Quedaos aquí. Esperad porque va a llegar un acontecimiento que os va a alegrar muchísimo. Cáncer, independencia. Quiero que seáis felices vosotros también, estando aunque estéis sin pareja en este momento. Esta casa la compartiréis. Será vuestro hogar, vuestra alma con vuestra persona. Si podéis repetir la tirada, os lo agradecería. Porque mirad qué bonita imagen. Podéis vosotros intuir o sacar también más información con las cartas y todo lo que veáis. Entonces, tengo aquí esta carta y voy a ver la que he escogido para vosotros, amigos. ¿Os habéis sentido? Esta carta la tenía, la estudié cuando me llegó esta baraja. Y es una escalera que nos lleva al universo. Os habéis sentido estancados. Como si no pudieseis avanzar en el mundo, en el amor, en tener una unión sólida con vuestra pareja. Como si incluso perdiéseis los papeles o lo que algún día vivisteis. Hay oportunidades que se perdieron, palabras que no se dijeron con tu persona. Puede haber también mucha pena. Aquí también hay una sensación de culpa de no haberle podido decir a esa otra persona o él a ti lo mucho que te amaba. Esto se revertirá, amigos. Porque aquí el universo se abre. Puede que en vuestros sueños o a través de vuestra intuición, cáncer, os hayáis sentido así, paralizados, inmovilizados. Que todo esto, vuestros recuerdos, el pasado, el conocer a esta persona, no tenía sentido. O que el universo os estaba empujando a algo que no entendíais. Pues lo haréis. Porque se abre una perspectiva maravillosa. Cáncer. No os sintáis así. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué palabras tiene esta persona dentro de su corazón. Cáncer. Voy a sacar dos cartas. Qué palabras, qué mensajes tiene esta persona para cáncer. Qué mensajes, qué palabras tiene esta persona para cáncer. Tengo aquí posesión. Una persona que, como su alma o llama gemela, además te está mirando mucho, espiándote, se siente atado, vinculado a ti. Cáncer. Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? Romanticismo. Y en la base de la baraja tengo error. Siento haberte hecho tanto daño. Tres espadas. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Ghosting también. Una persona que, en aquel momento cáncer, tomó una decisión y no sabía si era acertada o no. Lamenta este error. Ya no podemos cambiar el pasado, os lo he dicho muchas veces, ni siquiera mágicamente. Pero sí podemos tener este presente que nosotros deseamos. Abríos al universo y decretad que lo tenéis. Porque no se trata de pedir. Dios no nos dijo. Pedid y se os dará. Pedid. Asumidlo. Que ya lo tenéis aquí en este presente. Y entonces os lo daré. Amigos míos. Almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Al conocerte mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor como tu alma o llama gemela. Amigos míos. Y tengo aquí la carta de posesión. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Como si fuera un cinco de bastos. Leo tiene que pelear, competir contigo. Si estás subiendo fotos o posteándolas con otras personas. Si te vas de fiesta, que debes hacerlo o viajando. Él se siente muy vulnerable ante esta situación porque sabe que puedes tener otras personas que quieran estar contigo. Romanticismo. Puede ser tu película. Cáncer. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. O una canción. Hay algo que recuerda muy concretamente de ti. Cuando veáis la tirada entenderéis qué es. Porque aquí también tenía en esta carta, amigos míos. Hojas. Hojas. De un libro. También puede ser eso. Estas señales os guiarán para que entendáis vuestra conexión. Subid estas escaleras y no tengáis miedo de lanzaros a este abismo del universo. Como en el juicio final, iniciando una nueva etapa de reconciliación. Y ahora, amigos míos, voy a dejar estas cartas aquí. Y voy a sacar el tarot y voy a preguntar qué le depara a cáncer en el amor. En esta semana, una carta, amigos míos. No me ha dado tiempo. Reina de espadas. Tengo aquí a Libra y en la base de la baraja un 7 de pentáculos. Hay cosecha, amigos. Cuando vi esta carta, es muy singular porque me recuerda a Maléfica. Quiero que la veáis vosotros y me lo digáis en comentarios. Porque observad bien cómo está. Vestida de negro. Pero aquí hay muchas flores. Estoy hablando de una carta muy abundante. Con cosecha, con triunfos. También materiales. Con todo lo que soñaste. Si estáis haciendo el trabajo, que más amáis, va a haber muchos frutos aquí. Porque estoy hablando de pentáculos. El mundo más material. Y vais a recibir, porque yo siento que son los consejos de una persona que está a vuestro lado y os quiere bien. Un 3 de bastos. Son las bendiciones. Todo está llegando. El mar, como sois vosotros. Aquí hay una ballena, muchos peces, las montañas. Estos barcos se están acercando hacia vosotros. Y están conectados con vuestros ojos. Es una persona que te ama mucho. Mira, tiene aquí en su cabello una rosa rosa. Aquí, fluyendo, está Aries. Despertad también. Levantaos, cáncer. Está llegando hacia vosotros. Un nuevo viaje. Un 6 de espadas. Acuario. Amigos, vais a tener todas estas bendiciones. Voy a poner aquí a Aries. Con este 3 de bastos. Confiad en vuestra intuición. De eso nos hablan los bastos también. El 7 de pentáculos. Y la reina de espadas. Libra. Estoy sintiendo aquí como si hubiese, amigos, como si esto fuese una mariposa, una oruga o una persona que se está transformando. Una reina que es severa. En este caso, va a daros buenos consejos, siento que va a ser una persona que está a vuestro alrededor. Puede ser una madre, una hermana, una buena amiga. Viene aquí para ayudaros. La reina de espadas no es tan fría como parece, sino que quiere que seamos honestos y que alcancemos la verdad. Por eso levanta bien su espada, no la dobla. Porque este es el fin que debemos alcanzar completamente, mirando hacia el cielo. ¿Veis? Y aquí como si hubiese, yo lo siento como mariposas, ángeles lo que hay aquí. Y unos colores muy vivos, llenos de fuego. Que no es una carta de bastos, pero así la siento yo con mucho poder. Debéis mantener vuestra fuerza, perseverar y encontrar siempre la verdad. Y guiados por alguien, una persona que pueda ser con una energía muy femenina que os va a aconsejar, amigos míos. Aquí con Libra, también que ya ha salido antes. Y aquí tengo a Tauro en el 7 de Pentáculos. Pues bien, hasta aquí ha llegado Cáncer con vuestra lectura. Espero que la veáis más de una vez porque hay muchísimos mensajes que pueden ser algunos de ellos simbólicos para vosotros. Que tengan una interpretación completamente diferente. Por eso necesito que veáis. Porque aquí yo podría estar hablando muchísimo de las cartas y de lo que veo. Aquí hay nubes, nubes. Sin embargo, hay un arcoiris también. Está lloviendo. Mirad, parece que todo está arrasando, viniendo hasta vuestros ojos para que vuestra intuición se abra. Y también la luna aquí. Mirad, es una carta muy mágica, muy diferente a Raider White. Pues bien, Cáncer, quiero ir y escuchar vuestros comentarios. Os deseo lo mejor, que paséis un fin de semana, una semana excelente. Hace muchísimo calor que vayáis a la playa. Tengo aquí unas cartas también con muchísima agua y calor. Por favor, disfrutad mucho con vuestra familia, hijos. Os quiero, os mando muchos abrazos, besos, mis bendiciones. Y gracias por vuestro amor, cariño y todo lo que hacéis. Cáncer, nos veremos en la próxima lectura. Activa la campanita porque llegan ya nuevas tiradas y os vais a asombrar de lo que vais a ver. Gracias, Cáncer.